Esta semana vamos, vamos a la universidad con los estudios virtuales y vamos a conocer esa experiencia que están viviendo los estudiantes tanto en Dominicana como en el exterior. Vamos a tomar los exámenes virtual y realmente es un ejercicio de confianza entre el profesor y los estudiantes. Gracias a plataformas online, nosotros pudimos llevar el trabajo y completarlo. Esa es la circunstancia. Uno pensaría que es más fácil escoger este tipo de clases online. No pierden este semestre. Algunas personas están asustadas, piensan que van a perder el semestre. No, ¿por qué? ¡Vamos! Vamos con Fabio Ureña Ortiz, una producción de Ángel Puello Televisión Group, domingo a la medianoche, por Colorvisión Canal 9. Con retransmisión, los miércoles a las 4 de la tarde, por Premium TV Canal 73 de Claro. En el TIS, por TDN, TV Canal 73 y Somos TV 56. Además, los domingos a las 10 de la noche, por Cinevisión Canal 19. Vamos con Fabio Ureña Ortiz.